Bueno, desde anoche mismo, con las lluvias tan fuertes, de una manera impresionante que se presentaron, se convocó a todos los organismos de socorro y empezamos a trabajar con ellos, además junto a Aguas de Barranca Bermeja, la Secretaría de Medio Ambiente, estamos atendiendo todas las situaciones de emergencia, afortunadamente la parte más fuerte fueron durante unas dos horas aproximadamente y de manera casi que inmediata bajaron las aguas en muchos de los puntos que se están convirtiendo en críticos, nos quedaron cuatro de ellos en los cuales estamos atendiendo la situación a través de todos los equipos de auxilio y socorro y por supuesto que siempre hay 24 horas con todos ellos, agradecimiento además especial a cada una de las instituciones, a bomberos, a la Cruz Roja, a la Defensa Civil y estamos atendiendo en los números que ustedes ya conocen también para cualquier situación de emergencia que se pueda provocar, las lluvias no han cesado de manera total y estamos por supuesto con toda la atención en todos los barrios de Barranca Bermeja.